Acaba de pasar un eclipse fascinante, y este fue diferente. En una escala del 1 al 10, me gusta decir que un eclipse parcial podría ser un 3 o un 4, pero ver un eclipse total en esta misma escala es un millón. Y aquí viene, ahí está el anillo de diamantes, y esa es la vista más espectacular. Si no lo has visto, no has visto nada. Es bastante dramático. Un eclipse solar total es un evento muy único, porque la luna, por una extraña coincidencia, resulta ser exactamente del mismo tamaño aparente en nuestro cielo que el sol. ¿Escuchaste eso? Dijo que la luna, por una extraña coincidencia, resulta ser del mismo tamaño aparente en nuestro cielo que el sol. El sol tiene un diámetro que es 400 veces el tamaño de la luna, y sin embargo, ambos se alinean perfectamente. Esto no es una extraña coincidencia. Es por el diseño perfecto de nuestro increíble Creador, y es una evidencia, para todo el mundo, de que los cielos declaran la gloria de Dios. Esto es ciertamente un evento emocionante para aquellos que aman la ciencia, pero también es un evento emocionante para aquellos que estudian la profecía bíblica. Este tipo de evento no es una señal del fin del mundo, sino del fin de la era, cuando el reino de Dios finalmente vendrá a esta tierra y se hará la voluntad de Dios en esta tierra como en el cielo. Hay muchas señales que la Biblia dan del fin del siglo, y una de ellas es que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre, o lo que la ciencia llama una luna de sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Otra señal del fin de la era es que los escépticos, quienes la Biblia dice que seguirán sus propias pasiones, tendrán una filosofía específica con respecto a las señales de los tiempos. En otras palabras, dirán que estas señales siempre han estado presentes, y así es. Pero Jesús dijo que debemos estar atentos a las señales de los tiempos, y eso incluye las señales en los cielos. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que la gran cantidad de eclipses de una luna de sangre en los últimos años nos muestran que el fin de la era se acerca. Por supuesto, hay muchas señales dadas en las Escrituras. Sin embargo, la señal número uno a la que los estudiosos miran es la fundación del Estado de Israel en 1948, la posesión de Jerusalén en 1967, y el regreso de millones de judíos a la Tierra Santa. Pero hay una señal que nadie puede disputar. Jesús dijo, Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Permanece atento hasta el final cuando te cuente un secreto, un secreto secular mundial no hablado, del cual hablan las Escrituras. ¿Vas a ver el eclipse? Sí quiero. Estoy tratando de encontrar con quién ir. ¿Sabías que la Biblia dice que en los últimos días el sol se oscurecerá y la luna se volverá de color sangre? Una especie de escritura extraña, y es exactamente lo que sucede durante un eclipse lunar. Por alguna coincidencia, la luna es exactamente del mismo tamaño que el sol, percibida como del mismo tamaño, y tapa el sol, por lo que hace que el sol se oscurezca y la luna se vuelve de color de sangre. Se pone de color rojo. De hecho, la ciencia lo llama luna de sangre. Por eso deberías estudiar profecía bíblica, porque las Escrituras dicen que vivimos los últimos días. ¿Crees que te estoy diciendo la verdad? Estoy seguro de que quienquiera que haya escrito eso realmente cree en eso. Pero la luna no es tan grande. Es solo la manera en la que encaja perfectamente. Todo está alineado. La verdad sí es un poco extraño cómo está alineado. Sí, es una coincidencia, ¿verdad? No voy a cuestionarlo. ¿No lo vas a cuestionar? No. ¿Crees en Dios? No, no creo. Definitivamente hay una explicación para todo. Nunca lo entenderemos. Nuestros cerebros nunca podrán comprenderlo. ¿Crees que eres lo suficientemente mala como para que Dios te mate? ¿O eres buena? Siento que todos han hecho algo malo en su vida. ¿Cómo qué? Algo pequeño. Mentir. ¿Has mentido? He mentido antes. ¿Has robado? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Creo que sí lo he hecho. ¿Sabes lo que la Biblia dice que estás haciendo? No. Bueno, te voy a explicar. No estás respetando al Dios que te dio vida. Has tomado su santo nombre y lo has usado a la ligera. Se llama blasfemia y es muy grave. Nuevamente, aprecio tu honestidad y sé que es doloroso. Jesús dijo que si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Sí. Este es un resumen de tu caso judicial. Me has dicho, Daniel, que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, fornicador, adultero de corazón. Y tendrás que enfrentarte a Dios en el día del juicio. Si te juzga por los diez mandamientos, serás inocente o culpable. Culpable. Culpable totalmente. Definitivamente culpable. ¿Cielo o infierno? Infierno. Así que te has ganado tu salario. Cierto. Dios está justificado. ¿Te preocupa que si la muerte te sorprendiera hoy, terminarías en el infierno? Me horroriza. Acabo de conocerte y sé que no eres un perro, un caballo, un gato, una vaca. Eres un ser humano con voluntad de vivir. Amas la vida. Te encanta el azul del cielo, el sonido de la música, el canto de los pájaros. Todas esas cosas son preciosas para ti. Por tanto, no quieres renunciar a ellas. ¿Has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz? Sí. Casi todo el mundo lo ha escuchado, pero no saben esto. Y Alex, si logras entender esto, va a cambiar todo para ti. Los diez mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley. Jesús pagó la multa. Por eso dijo, consumado es, justo antes de morir. Estaba diciendo que está pagado en su totalidad. Si estás en un juicio y tienes multas por exceso de velocidad, un juez te dejará ir si alguien paga esas multas. Y dirá, estas multas han sido pagadas por alguien así que te puedes ir y es legal. Tienes la libertad de irte. Y Dios puede quitar la sentencia de muerte de ti porque Jesús pagó la multa en su totalidad, en esa cruz, y luego resucitó tres días después. Y si simplemente te arrepientes de tus pecados, te alejas de ellos, y no eres hipócrita, eres genuino en tu arrepentimiento y confías en Jesús como confías en un paracaídas, Dios promete que, y no puede mentir, promete que perdonará tus pecados en un instante y te concederá vida eterna como un regalo gratuito. No porque seas bueno, sino porque Él es bueno, amable y grande y misericordia. ¿Vas a pensar lo que hablamos hoy? Sí, lo haré. Tienes que arrepentirte y confiar en Jesús. ¿Cuándo vas a hacer eso? Tan pronto como sea posible. ¿Hoy? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Permíteme mostrarte muy rápidamente cómo puedes liberarte del miedo a la muerte y al mismo tiempo tener vida eterna según la promesa de Dios. Si fueras a saltar de un avión sin paracaídas, estarías aterrorizado. Pero si alguien me diera un paracaídas, ahora puedo controlar mis miedos. Mi miedo será directamente proporcional a la fe que tengo en el paracaídas. Si confío totalmente en el paracaídas, diré, sí, vamos, y saltaré sin miedo. Si no confío en el paracaídas, tendré miedo. Y la Biblia compara a Jesús con un paracaídas en cierto sentido. Dice, ponte al Señor Jesucristo y confía en Él. Así que cuando pase por la muerte, mi miedo será directamente proporcional a la fe que tengo en Jesús como mi Salvador. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. ¿Puedo orar contigo? Claro. Padre, oro por Juan. Gracias por su corazón abierto y honesto hoy. Oro para que le hagas recordar sus pecados secretos. Y este día encuentre un lugar de genuino pesar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Tienes una Biblia en casa? Sí, tengo. Permíteme darte un evangelio de Juan. ¿Te gustará? ¿Puedo darte un libro que he escrito llamado Hechos Científicos en la Biblia? Claro. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Claro que sí. Entonces, ¿cuándo vas a arrepentirte y poner tu fe en Jesús? Tan pronto como sea posible. ¿Hoy? Sí. Así que por favor piensa en esto con un sentido de seriedad. ¿Puedes hacer eso? Sí, sí puedo. ¿Puedo darte dos libros que he escrito? Uno se llama Hechos Científicos en la Biblia y otro se llama Volátil, que te mostrará que hace 2.500 años Dios realmente nombró a las naciones que atacarían a Israel en los últimos días. Y eso es lo que estamos viendo suceder ante nuestros propios ojos en las noticias. Naciones reuniendo fuerzas contra Israel. Dios nombró a las naciones hace 2.500 años, lo que te muestra que la Biblia es inspirada por Dios y su promesa de vida eterna merece una segunda revisión. Y has sido muy paciente conmigo. Realmente aprecio que me hayas escuchado. Estoy encantado de que vayas a pensar en esto. Así que déjame conseguir esos libros para ti, ¿de acuerdo? Ok. ¿Tú escribiste estos? Sí. Gracias. Fue un placer conocerte. Igualmente, mucho gusto. Gracias. Aquí está ahora este secreto no dicho. La Biblia enseña que el mundo secular es enemigo de Dios. Y debido a esto, tienen un acuerdo no dicho de negarse a darle el más mínimo elogio o gloria o acción de gracias. Los museos de todo el mundo exhiben obras maravillosas y las atribuyen al azar, a la coincidencia, a la naturaleza, a la evolución o incluso a la nada. Cualquier cosa menos decir que todas estas cosas son las maravillosas obras de Dios. Romanos 1 declara con tanta precisión, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero llegará el día en que todas rodillas se doblarán, no solo ante Dios, sino también ante Jesucristo como Señor. ¿Qué día tan temible será para aquellos que mueran en sus pecados? Living Waters existe como un ministerio sin fines de lucro para ayudarte a crecer en tu fe. Aquí hay tres cosas para ayudarte a hacer precisamente eso. El podcast de Living Waters, la Biblia de Evidencia, todo lo que siempre has querido saber sobre la fe cristiana, y el kit de inicio con cuatro de nuestros folletos evangelísticos más populares. Todo esto y mucho más en livingwaters.com. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo video de Living Waters Español. Ahora puede visitar nuestra página web, donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir todos nuestros recursos de evangelismo en español. Síganos en redes sociales a través de Facebook y de nuestro canal oficial de YouTube en español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y sus valiosas oraciones por nuestro ministerio. No olviden visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.